Buenas noches ya a cada uno de ustedes que nos van a estar viendo en esta transmisión queremos llevarles un poquito a sus hogares de lo que está aconteciendo acá en el Ministerio Público en la Zona 1 Capitalina por favor yo les suplico y les agradezco que si pueden hacer silencio ustedes están dando cuenta de lo que aquí está sucediendo pero nuestros videos, nuestras grabaciones no van a poder llegar con la claridad que necesitamos que lleguen por a través de nuestras páginas sociales si ustedes no ayudan, sé que hay emoción, pero por favor hagan silencio quiero decirles que no soy de la colección pero aquí estamos nuevamente frente al Ministerio Público en la manifestación pacífica, bienvenidos todos a esta transmisión de 48 cantones quiero decirles que soy de las personas que he emigrado de un país tan rico como Guatemala porque hemos tenido que irnos a países que no tienen la riqueza que nosotros tenemos que hemos tenido que ir a sufrir la intemperie del frío que yo también vengo de las maquilas, que yo también vengo de limpiar casas siendo en mi país una profesional quiero decirles que estas luchas han venido por años hace poco ustedes derrocaron a Otto Molina pero hay un error en nuestras luchas y que hoy quiero dejarles como una inquietud tienen que unirse y hacer una cámara que vigile nuestros gobiernos occidente, oriente y todos los cuatro puntos cardinales de Guatemala no solo nuestros ocho cantones indígenas Guatemala tiene que tener una cámara que vigile los gobiernos el nuevo gobierno no es tampoco una garantía de democracia es Guatemala somos nosotros los que tenemos que defendernos quiero decirles que los españoles vivieron y robaron nuestro oro pero hoy están robando nuestra dignidad nuestros niños hoy están robando nuestros niños hoy están robando lo más sagrado que es la democracia la familia no podemos permitir los valores morales nosotros tenemos una nación rica la paz la paz al país les puedo hablar porque he caminado por Europa no podemos permitirlo y decirles que somos la mejor nación del mundo así es allá no tiene lo que nosotros tenemos un ingrediente tan lindo y tan sagrado tenemos la unión tenemos el amor tenemos las tierras y los mejores climas así es y el respeto entre todos y el respeto en la familia que esta lucha no se quede aquí en derrocar a estas 10 personas que se han querido apoderar ahora de Guatemala estamos en una Guatemala sin leyes defiendan sus ancianos ¿qué dijo la presidenta del Congreso? sus niños sus escuelas su educación no podía hacer lo que quisiera ¿qué dijo la corte contra constitucionalidad? que ellos plásticamente se lavan las manos eso nos dice a nosotros que estamos sin ley el pueblo de Guatemala no tenemos respaldo constitucional por lo tanto esta que no sea una lucha como la de hace 70 años que hemos venido luchando hemos entrado de gobierno en gobierno a peor y a peor de Otto Molinas ¿qué sacamos? un peor gobierno eso no nos da garantía hoy tampoco así es de que si viene un nuevo gobierno de verdad a hacer cambios entonces que siente una cámara del pueblo que vigile al gobierno porque ya no vamos a caer en manos de esta gente corrupta que ha destruido nuestra patria que se roba a nuestros niños que les roba la oportunidad de educarse y de no escapar y no de huir que explota a mis hermanos allá en Estados Unidos sin oportunidades no remesas no más remesas vivienda salud porque este país tiene millones de arroyos vivienda, salud vivienda, salud, trabajo digno vivienda, salud, trabajo digno a nuestros niños, a nuestras familias ahora les dejo a mi hermana porque ella trabajó con Vinicio Cerezo en los sindicatos él quería formar buenos sindicatos en las instituciones él tenía la mejor voluntad y esto no es político pero lo derrocaron Cerevalo no lo hace bien lo derrocamos también lo sacamos así es así es los diputados igual quiero hacer un llamado a la comunidad extranjera a la comunidad de guatemaltecos en Estados Unidos esa comunidad trabajadora que yo he visto como trabajan arduamente para poder sostener a sus familias acá en nuestro país les hago un profundo llamado mis queridos hermanos para que se unan en profunda oración por nuestra patria porque ya cese tanta iniquidad que cese tanto abuso tanto tanto delito tanto asesino en el poder tanto inmoral que ha tomado el poder por eso les pido a la comunidad de Estados Unidos a todos los estados de la comunidad guatemalteca que conocemos que se unan en profunda oración y unidad para que apoyen a nuestra patria y no podamos permitir más abuso más atropello más impunidad que los corruptos fuera de nuestro país y que Dios derrame bendición y abra las puertas de los cielos para que seamos bendecidos y por eso tenemos que humillarnos delante del Padre y pedir perdón por nuestras faltas y nuestras iniquidades y Dios promete que sanará nuestra tierra y pedimos justicia divina pedimos justicia al creador al hacedor de todo el universo al que está por sobre todo a las cosas que derrame justicia a este pueblo y que derrame fuego fulminante sobre todos estos asesinos y Gracias por ver el video. 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 Queremos también agradecer a todos, a todos nuestros pueblos. Queremos mandarles un saludo a nuestra ciudad prócer de San Miguel Totoricapán. A San Cristóbal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Silencio! ¡Silencio! Gracias. Queremos que nos apoyen. Queremos que este mensaje que queremos mandar pueda llegar claro. Y en ese sentido queremos pedirle su apoyo y su ayuda para que nos presten un momentito de atención. Y es que esta resistencia tiene un esfuerzo grande al igual que el que nosotros estamos haciendo. Y ese esfuerzo grande es de todos los hermanos de los diferentes pueblos y los diferentes departamentos y especialmente nuestros hermanos de Totoricapán que están en las carreteras. Que en vez de armas han llevado música, han llevado poesía, han llevado danza, han llevado solidaridad, esperanza, cuidado. Y hemos enseñado y hemos enseñado que esta lucha es resistencia, cero violencia, esfuerzo y esperanza. Para nuestros hermanos que están en las carreteras les queremos decir, aquí estamos, aquí vamos a seguir hasta que las personas que deben de renunciar dejen este país y dejen este estado cortado. ¡Gracias! 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 Queremos agradecer profundamente este respaldo de toda la sociedad guatemalteca. Gracias también a todos los capitalinos que se han sumado a esta lucha. hoy ya no somos solo los pueblos originarios hoy todos nos unimos en un mismo sentir en un mismo pensar gracias por ese apoyo la persona que nos antecedió dijo la persona que nos antecedió dijo que Guatemala no tiene leyes claro que tiene leyes pero no están a favor del pueblo sino que a favor de algunos que si quieren ser los dueños de este país pero nosotros hoy nos damos cuenta que el pueblo ya no está dormido muchas gracias Tomás García saludos cordiales el pueblo tiene los ojos cerrados el pueblo se une para poder decir que aquí estamos presentes y queremos una Guatemala libre queremos una Guatemala soberana gracias Tomás García saludos Queremos y deseamos que tengamos una Guatemala donde todos tengamos los mismos privilegios, donde todos se olviden el rencor, se olviden el odio, se olviden la posición académica, se olviden el estatus económico, el estatus social, sino que hoy nos unimos en un solo sentir, con un solo pensamiento, con un solo amor de ciudadanos. Y esta lucha se va a lograr si la unidad sigue, y juntos lo vamos a lograr. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! Señor, señores, pueblo de Guatemala, hoy ya somos todos, hoy ya somos pueblo de Guatemala. Queremos pedirles su atención, por favor. Nosotros ya estamos cansados, estamos sin energía, pero ver a toda esta multitud, ver al pueblo de Guatemala que se une día a día, con decirles de que ocho municipios MAM se van a unir el día de mañana, nos motivan. Queremos decirles de que, por favor, por favor, por favor, pueblo de Guatemala, yo deseo que realmente estas palabras hagan eco en la vida de cada uno de ustedes, y más que digan, que hagan conciencia en la mente de quienes hoy, por quienes estamos acá. Hoy quiero pedirle al pueblo de Guatemala y a todos los que estamos aquí presentes, que cerremos los ojos un momento, que cerremos los ojos un momento y que hagamos una conexión con Dios para pedirles que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza, que nos ayude a seguir adelante. También queremos pedirle y agradecerle a cada uno de los que se han aceptado, aceptamos la donación del dron, para decirnos que aquí están con nosotros, que aquí están muchas de Guatemala. Hoy estamos y queremos decirle a cada uno de los cultos de toda Guatemala que están bloqueadas, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios los acompañe, que Diosito lindo que esté con sus familias como lo está con nosotros. Dios es maravilloso y Él nunca nos va a dejar y nunca nos ha dejado. Y sobre todo esta lucha se va a lograr en el nombre de Dios. Con el beneficio y el desarrollo de Guatemala. Queremos una Guatemala nueva, queremos una nueva Guatemala y deseamos que esta Guatemala sea para el futuro de nuestros hijos, para la generación que estamos acá. Muchos más pueblos se están sumando. Mañana se suman ocho pueblos más y cada día se suman más. Y el martes y así seguidamente, como es el momento hoy, queremos pedirle a todos. Muchas gracias Martín Porox, si estamos en esas nos puede escribir por favor, por Messenger. Platicamos, toda donación es bien recibida y claro que servirá para llevar mejor la noticia al pueblo. Nosotros estamos en defensa de nuestra democracia y así seguirá siendo, pero queremos demostrar la resistencia. Algo muy importante que queremos resaltar y que es... Saludos por ahí a Chuychimal. ...es el cuidado que hemos tenido. El no dejarnos llevar, el no querer dejarnos involucrar por nosotros. Claro que sí, saludos también hasta San Pedro Carcha. Yo siento que lo decía al inicio, todos aquí estamos cansados. Y cuando estamos cansados nos ponemos inquietos, pero no queremos inquietar, incitar a la violencia. Nosotros como pueblos de Guatemala le estamos enseñando al gobierno que nosotros podemos hacer las cosas mejor que ellos. A través de la cultura, la educación, estamos siempre presentes. Enfocamos, enfatizamos nuestros valores. Lo que aprendemos en las aulas lo estamos reflejando el día de hoy. Y si queremos que nuestros principios resalten para nuestras generaciones, hoy es el momento de vernos. Saludos a Juchanep también. Saludos a Juchanep también. Saludos a Chimente también. Por dar un saludo al señor alcalde. Queremos pedirles por favor, queremos pedirles por favor, que tengamos un minuto de conexión con Dios. Para seguirle pidiendo de su gracia, que el favor, de su bendición. De su protección y de su protección. Saludos a Eddie García y a los hermanos del Cantón Paquita también. Hay un libro llamado Biblia. Donde existen muchos libros. Y en uno de ellos aparece un texto en el Salmo 24.3. Donde dice... Saludos Chimente otra vez, saludos, saludos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Igual saludos ahí a Xochitlpec. Mal alguno, porque tu ara, tu callado, me infundirán aliento. Apreciables hermanos guatemaltecos. Independientemente de nuestro credo. Presente también, saluditos por ahí. Independientemente de la denominación. Igual que Xezak Malca. Un minuto que le pidamos a Dios. Que pueda remover la conciencia de estas cuatro personas que estamos pidiendo. No puede ser posible que tengan los oídos sordos al clamor de una nación. No puede ser posible que no puedan ellos decir, está bien, hasta acá quedamos. ¿Tendrán algún motivo? Sabemos que sí lo tienen. Pero pidámosle a Dios quien nos da ese aliento. Quien nos da esa fuerza para poder seguir en esta lucha. Quiero pedirles que así como estamos podamos inclinar nuestro rostro. Elevar unas palabras de oración. Y decirle a ese Criador del Universo. A ese Dios Todopoderoso. A ese Ajao como lo conocemos en nuestros principios culturales. Que hoy Él mueva su mano de poder. Y que haga conciencia a esas personas que ya no las queremos en esos puestos en donde están. Por favor, incline su rostro. Y de la manera que usted sabe dirigirse a ese Ser Supremo. Vamos a orar en este momento. Maravilloso Dios que esté en los cielos. Dios, en esta hora de la tarde noche, delante de este edificio del EMP. Nos presentamos delante de su trono de gloria, de amor y de poder. Sabemos que sólo usted es merecedor de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Hoy ponemos en sus manos al pueblo de Guatemala. Que viva la esperanza. Que renazca la ilusión de la esperanza. Le suplicamos, Señor Jesucristo, que todo pueda ser movido a favor de su pueblo. Y que su sangre preciosa, como lo hizo un tiempo con el pueblo de Israel. Cuando el espíritu de muerte rondaba por el pueblo de Israel. Su sangre puesta en los pórticos de las casas, hizo que se afaltara ese espíritu de muerte. Hoy, de la misma manera, le pedimos que su Espíritu Santo nos pueda cuidar, nos pueda guiar, nos pueda sustentar, pero sobre todo, nos pueda librar de la muerte. Padre, ponemos en sus manos nuestra Guatemala. Ponemos en sus manos nuestra política. Ponemos en sus manos nuestra democracia. Ponemos en sus manos a toda nuestra sociedad. Dios de los cielos, para usted no hay nada imposible. Para usted todas las cosas son posibles. Y nosotros así lo creemos. Así lo confesamos. Y así lo sustentamos. Gracias por esta hora. Gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que usted está haciendo a favor de su pueblo. Gracias, Señor Jesucristo. A usted sea la honra, la gloria, la alabanza y toda adoración. Gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga en Guatemala. Amén. 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 ¡Gracias! Ayúdenos No sé que con el audio Nos escuchan Y al que está a su lado, díganle Ayúdenos Para que todos puedan escuchar Nuestro sonido No está tan fuerte Necesitamos más sonido Pero eso les corresponde a ustedes Nosotros aquí Venimos con energía Entonces les suplicamos Que cuando levantemos las varas Usted, vamos a usarla como un mensaje Para que si se levantan las varas, vamos a practicarnos, cuando levantemos las varas significa que una de las autoridades desea intervenir, cuando usted quiere por festejar, usted suene la trompeta y nosotros bajamos las varas, ¿les parece? Vamos a probarlo, porque necesitamos unirnos, quiero decirles que es la primera vez que nos encontramos como guatemaltecos del interior del país y con ustedes, y es un honor, un orgullo estar reunidos en busca de nuestra democracia, ¡que suene la trompeta! Muy bien, muy bien, nos invitamos, usted ayude aquí al lado, dígale que les toca a ellos, para que nos toque a nosotros, les toca a ustedes también, muy bien, vamos a... Yo quisiera pedirles algo especial a todos los que son aquí presentes, si usted está escuchando la trompeta, dígale que ya, queremos pedirles y suplicarles que esta manifestación pacífica que se ha dirigido desde hace varios días, no sea manchado por las personas que están bebiendo alcohol, ¡ayúdenos! Por favor, por favor, les suplicamos, porque durante estos días que han transcurrido, no hemos tenido un solo incidente, y quiero decirles que eso se ha logrado porque como autoridades comunales nos entregamos al Dios Creador, le pedimos que Él nos dé sabiduría, le pedimos que esa autoridad, que es la vara que se nos fue entregado, lo hacemos, lo hacemos con responsabilidad, velando por el bien común, entonces les pedimos que nos apoyen con eso, no queremos violencia, queremos ser escuchados y nos da gusto tener unidad con ustedes, estamos unidos por una misma causa, pero este momento lo voy a usar y me voy a dirigir a nuestros vecinos que se encuentran aún en las carreteras, en el interior del país queridos hermanos y vecinos, queridos hermanos y vecinos, autoridades ancestrales, a cada comité, a cada presidente que se encuentra dirigiendo En esta hora, queremos decirles que ustedes vean, no estamos solos, nuestra voz se está escuchando, y en todos los lugares de nuestro bello rincón de Guatemala se han levantado, no somos uno o dos, iniciamos con pocos bloqueos Pero ¿por qué bloqueamos? Porque nuestra voz no ha sido escuchada, porque hicimos todo el procedimiento, queremos decirles también a nuestros hermanos que están en las carreteras, a los profesionales que están en las carreteras Y agotamos todas las instancias, se presentaron memoriales hasta por más de 100 mil firmas, y no fueron escuchadas Es por eso que estamos aquí, queridos hermanos que están en la carretera y vecinos de los 48 cantones y todos los pueblos indígenas Queremos decirles que el cansancio se nos ha ido, no tenemos cansancio, no tenemos miedo porque estamos luchando por algo legítimo No tenemos miedo porque tenemos a un Dios creador que con sus santos ángeles nos ha protegido Y aquí hemos visto milagros, hemos visto como se ha intentado de personas que de mala fe han tratado de poder ocasionar un caos Y no somos nosotros que lo hemos impedido, es la voluntad de nuestro Dios el que nos permite respirar Así que hermanos, esta lucha continúa, pueblo de Totonicapán, a los 22 departamentos, a nuestros con nacionales que se encuentran en el extranjero Que se van a unir a esta lucha, hagámoslo con fe A los medios de comunicación, queremos decirles que puedan unirse y que puedan transmitir a los medios internacionales Este movimiento ya no solo se está viendo aquí en Guatemala, está en todos los países y ha sido sin violencia Son cientos de miles y miles de personas las que están en las calles, por eso no nos han atacado Porque es una lucha legítima del pueblo Así que, ¡que viva Guatemala! ¡Que viva! Vamos a escuchar a Mahatma Kerte y Armando, gracias por estar acá ¡Si, si, 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 si! ¡Alguna firma! También es el micrófono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!